Pan de hamburguesa Quito Vamos a empezar precalentando el horno a 180 grados centígrados Ahora vamos a batir las claras a punto de nieve, a mano o con batidora eléctrica Integramos ahora todos los ingredientes secos, excepto las semillas de ajonjolí, esas van más tarde Revolvemos Y mezclamos los secos con la clara de huevo Hasta que quede todo bien integrado Ahora agregamos agua caliente Y no se preocupen, van a pensar que me quedo aguado Pero con el tiempo el psyllium va a empezar a absorber ese líquido y nos va a dar una textura de masa Ahora lo llevo 10 minutos a la nevera Y me mojo las manos y formo las bolitas para hacer las hamburguesas El tamaño, el peso, también la cantidad de ingredientes está todo en la descripción de abajo Si ustedes quieren hacer una hamburguesa más grande pues deben aumentar el tamaño de las bolitas Ahora formamos muy bien cada una Y espolvoreamos las semillas de ajonjolí Llevamos al horno a 180 grados por 50 minutos Y prepárense para ver los pancitos de hamburguesa más hermosos, cetogénicos Miren qué belleza Y para abrirlo tenemos que esperar 10 minutos Ahora sí, ya están más fríos Y llegó el momento de la verdad Y prepárense, prepárense porque lo que ustedes van a ver Miren qué belleza de pan cetogénico Cómo se puede aplastar y vuelve a su forma normal En serio que este pan me dejó muy, muy, muy sorprendida Ahora sí, llegó la hora de comer Yo le puse tocineta, queso, mostaza, tomate, lechuga Y una hamburguesa con un corte de res bien grasosito Y miren ese pancito cómo se puede como aplastar y vuelve a su forma normal Esto fue lo que a mí más me gustó Bueno, los dejo porque llegó la hora de comer Mi parte favorita En serio, la dieta cetogénica es deliciosa ¡Gracias!